Hola gente de YouTube, creo que hay una actividad aquí en la universidad en donde me encuentro y como verán a vísperas de Halloween es donde nos hemos vestido de payasitos y que supongo que va a estar fenomenal, voy a intentar grabar un poco lo que es la actividad que se va a realizar pero es muy bonita, es una actividad que normalmente la universidad realiza y esto lo hace de diferente forma esto relativo a los cursos que se toman, ejemplo, nosotros estamos tomando curso de inglés y estamos haciendo esto de Halloween, en donde muchas personas se visten con diferentes disfraces y la otra parte que es los que están participando en el idioma de quechua los cuales van a realizar lo que es las tantabobas y esto de todos los santos y nada, espero que les haya gustado, ya que estamos a vísperas y les voy a mostrar un poco, no sé si se va a notar bien, de lo que es Oruro a ver, un poquito nada más, a ver si se nota vale, que está fenomenal, así que nada amigos, nos vemos hasta unos días más chau y fro y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.